Todo pronto para comenzar esta tertulia de jueves 28 de marzo de 2024. Voy con los saludos formales. Cecilia y Luz, ¿cómo andas Cecilia? ¿Todo bien? Muy bien, saludos a todos. Diego Irazabal, ¿todo bien Diego? Buen día, ¿todo bien? Contento estar con todos ustedes. Ana Laura Pérez, ¿cómo andas Ana? Buenos días, buenos días para todos. Y Esteban Valenti, ¿cómo andas Esteban? ¿Cómo viene esa recuperación? Muy bien, y no saben la alegría y el hito para mi vida que es volver a la tertulia después de la operación. Esas cosas que cuando le dicen, bueno, algún momento me voy a sentar adelante de mis compañeros. Por supuesto, así que bueno, contentos de tenerte de vuelta Esteban. Acá estoy. Vamos al primer tema que tenemos para hoy. Según la encuesta más reciente de la consultora Cifra, Yamandú Orsi y Álvaro Delgado siguen liderando la intención de voto en las internas de sus respectivos partidos. El sondeo fue realizado entre el 7 y el 20 de este mes. El informe, divulgado este martes en Telemundo, indicó que entre los frenteamplistas que tiene la intención firme de votar en las elecciones internas de junio, el 49% apoya a Orsi, o sea, dos puntos más que los que pensaban hacerlo en febrero. Carolina Cose obtiene el 38%, igual que un mes atrás. Mario Vergara y Andrés Lima bajan dos puntos y hoy reciben el 5 y el 1% de los votos respectivamente. Cifra apuntó que la denuncia por una supuesta agresión ocurrida en 2014, efectuada por una mujer trans, no parece haber disminuido el respaldo a Orsi. Mientras tanto, entre quienes dicen que irán a votar en la interna del Partido Nacional, apoya a Delgado el 52%, se inclina por Laura Raffo el 25%, el 10% se vuelca por Juan Sartori y el 5% por Jorge Gandini. Según cifra, en el último mes, Delgado bajó 10 puntos, el apoyo a Raffo creció 8 puntos y el apoyo a Sartori, que aún no confirmó si será candidato, sumó 2 puntos. Bueno, ¿qué lectura hicieron de esta encuesta que tenía, por ejemplo, esa particularidad? Era la primera que medía el impacto que podía haber tenido la denuncia contra Orsi. También se esperaba con expectativa por lo que pudiera dar en la diferencia, por ejemplo, llamando Orsi y Carolina Cose, en relación a la que había mostrado equipos. A ver, los escucho. ¿Quién quiere arrancar? Bueno, arranco. Dale. Me siento mirado. Bueno, yo voy a decir algo que es una, digamos, una generalidad. Nadie ganó una elección y fue elegido por una encuesta. Pero, sin embargo, las encuestas, sobre todo en el Uruguay, que han evolucionado metodológicamente, etc., tienen una importancia grande. ¿En dónde importan? Por ejemplo, en el estado de ánimo de los militantes. No hay duda. ¿En dónde importan? Los aportantes de plata. Es decir, todos sabemos que no es lo mismo estar último que estar primero para juntar plata. En tercer lugar, las propias estrategias y los grupos y los sectores de las campañas siguen mucho esos temas. En este caso, además, yo creo que había un elemento que tenía que ver con todos y no solo con un candidato. Y es que el resultado daba una operación que ahora, además, aparece en boga 40.000 dólares invertidos en su divulgación. Por lo tanto, cualquiera puede comprender. No está medido esto de la divulgación. Salió hoy en el país, ¿eh? Por lo tanto, todo era a lo que cada uno dijera y cómo reaccionara, etc. Y yo creo que no era un episodio cualquiera, no es un episodio cualquiera. Porque si esas cosas triunfan, si esas cosas dan resultado, y ojo, ojo, yo estoy seguro de que el senador Penadez es el responsable probado por la justicia de todo lo que se lo acusó. Que eso fue hecho a partir de una denuncia, pero que también fue una operación política interna del Partido Nacional. Lo digo claramente y lo sabe todo el mundo adentro del Partido Nacional Militante. ¿Están? Lo saben. Era una manera de liquidar a la 71, que era la lista histórica del herrería. Y si ese tipo de prácticas, con ese tipo de autores, que son mercenarios a todos los premios, todo lo que después se supo, que no coincide una fecha, que se hizo 10 años después, etc., demuestra a qué nivel primitivo, grosero, falta de sensibilidad por lo que somos los uruguayos. Y yo creo que esta encuesta de cifras, que es la primera que toma en cuenta ese episodio, en realidad hay que festejarlo más allá de... Los únicos que no tienen que festejarlo son los miserables que lo armaron. Eso deben estar repensando. Pero todo el resto, sea del partido que sea, hay que saber que esas cosas son muy peligrosas. En todo sentido, barbarizan la política de una manera que es muy difícil de controlar, que va más allá de la fake news. Es la fabricación de la fake news. En un país como el Uruguay, que tiene una tradición de respeto muy grande. Yo he hecho muchas campañas en este país. Nunca había visto nada ni siquiera parecido. Entonces, a mí me parece que... Y he visto cosas, tampoco me voy a hacer el angelito que nunca pasó nada en este país. Pero yo digo que este tipo de cosas nunca las había visto. Así que esta encuesta, el primer significado que tiene, la primer señal que lanza, es que muchachos, no se refugien en esto, no sean miserables. A nadie que le haya pasado esto por la cabeza, que le pase por la cabeza, hay que hacer una campaña electoral decente y una campaña electoral uruguaya y disputar abiertamente las posiciones. A ver, los demás coinciden en ese punto. ¿Hicieron la misma lectura que Esteban respecto a este episodio y el impacto que podía tener? No. A ver, Ana. No. Digamos, que la gente... A ver, a mí no me sorprende que no se haya movido, pero no por las mismas razones que no se haya movido. O sea, yo no me voy a pronunciar sobre si esto que está en manos de la justicia, porque hay una denuncia policial, es cierto o no es cierto, porque no tengo elementos para saberlo y porque soy muy respetuosa de los procesos de este tipo y creo que no corresponde, ¿no? Entonces, lo que voy a decir, lo voy a decir desde el lugar de sé lo que sé y es lo que sabemos, ¿no? Pero a lo que voy a decir, a mí no me sorprende porque las mujeres que hemos estado involucradas y hemos, por distintas profesiones, yo desde el periodismo he seguido muchos casos de denuncias de este tipo, y tengo bastante claro que a la gente no le importa y que no le parece tan grave. O sea, es parte del problema, digamos. Más allá, insisto, en si este episodio pasó o no pasó, digamos. También depende de cómo lo leamos esto. Lo podemos leer como algo bueno, si pensamos efectivamente que esto no pasó, pero lo podemos leer como algo malo, también si pensamos que muchas veces esta misma reacción se produce con cosas que pasaron. O en este caso tal vez pasó y la lectura es esta. O sea, quiero decir, podemos elegir caminar cualquiera de los dos caminos y nos podemos preocupar también. Entonces yo la lectura que hago, digo, bueno, no sé si es bueno. Habría que hacer un doble clic en por qué no hay un movimiento en la intención de voto para ver si esto está bueno o no está bueno. O sea, en ese sentido. ¿Los demás? Yo quiero decir que primero que nada lo que salgan las encuestas respecto a las internas para mí siempre es... Las encuestas siempre son una foto desde mi punto de vista. Pero la foto de lo que revele la interna siempre es un poco más discutible porque la interna al ser una elección no obligatoria, en realidad a veces depende mucho más de las estructuras que de lo que la gente entienda como el mejor o no candidato. Entonces quiero poner esto como un punto que me parece que tiene que ver con una posición de haber estado en la calle y saber que lo que te dice una encuesta a veces no es porque las estructuras terminan mandando. Acá tenemos dos estructuras muy potentes que es la estructura de Kose y la estructura de Orsi pero que además desde mi punto de vista como un actor exógeno al frente amplio y mirando lo que uno más o menos está acostumbrado a ver ambos tienen bases electorales muy fuertes. La base electoral de Orsi es muy fuerte, la base electoral de Carolina Kose es muy fuerte y yo creo que lo que se va dando es un gran fenómeno de polarización que es lo que muestra esta encuesta en el cual la diferencia entre Orsi y Kose es muy grande y cualquiera de las cosas que pasen no van a incidir. Para mí, cualquiera de las cosas que le pasen a cualquiera de los dos candidatos mayoritarios del frente hoy no van a incidir en la votación interna del frente amplista porque el frente amplista ya tiene como una decisión tomada de antemano. Estamos frente a dos grupos que son bastante extremos que han tomado el dominio del frente amplio porque si vamos a mirar, Vergara sería como la cara visible de los más moderados y está en un punto allá abajo entonces creo que esta elección polarizada que tiene la interna del frente amplio Cinco, ¿no? Cinco tiene. Lima es el que tiene uno. Por eso. Pero Lima surge con una cuestión nueva, ¿no? Incluso nueva y diferente al resto de lo que hay. Una opción que además viene bajando y que tiene que ver también para mí mucho con que es muy difícil para un candidato del interior ponerse como candidato nacional y además en una polarización de la naturaleza que tiene el frente amplio es muy difícil rankear ahí porque la gente se va a ir a decidir entre los dos más potentes algunos van a querer que gane Cosi otros van a querer que gane Orsi pero la pelea está ahí o sea, los demás no entran en el ring los otros quedan afuera de espectadores esa es mi opinión yo creo que este tema de lo que sucedió con Orsi para mí, en la interna estaba cantado que no iba a mover nada puede mover para afuera porque uno va a opinar pero hay un montón de gente que se rasga las vestiduras con el tema del feminismo o contra la violencia doméstica y todo pero cuando están en su fila no dice nada, ¿no? y se quedan muy callados y creo que esto es lo que se está viendo hoy en el frente amplio hay un montón de gente que vamos a seguir en las próximas marchas mostrando carteles pero siguen caminando al lado de los agresores y eso pasa y pasan en el frente amplio también o sea, el frente amplio creo que con esto lo que tendrá después de que pasen las elecciones es una gran discusión interna sobre los roles y los discursos, ¿no? porque a veces en los hechos pasan cosas y en el discurso son diametralmente opuestas a ver, vamos con Diego y después a ver qué dice Esteban sobre este punto también concuerdo mucho con lo último que estaba diciendo Cecilia el peso de las estructuras, ¿no? a mí la encuesta como que vos mirás las encuestas últimamente y no te generan ningún efecto sorpresa digo, está todo dentro de lo esperable porque hay un gran peso de las estructuras de los liderazgos que estriban y apalancan en las estructuras en definitiva, ¿no? digo, José y Yamandú son candidatos de estructura Partido Comunista, el MPP Álvaro Delgado es candidato de estructura la estructura de lo que era parte del sector todos de la calle POU de Aire Fresco, el Espacio 40, etc. Laura Raffo sí mismo también es candidata de estructura del heredismo, ¿no? el Partido Colorado por ahí tiene alguna novedad en el sentido de que surge el nombre ahí con fuerza ha surgido el de Ojeda que no viene de la estructura tradicional dentro del partido pero a ver, también con la salvedad de que hace la consultora de que la cantidad de menciones que tiene el Partido Colorado hace tomar con pinzas también ciertos resultados pero en definitiva, vos te das cuenta estamos en un... Uruguay siempre ha sido, como se dice la partidocracia y el peso de las estructuras es fundamental entonces te da la sensación de que está todo dentro de lo previsible y mandan las estructuras ¿no? Incluso para... esto es una señal también para que viene de afuera y quiere meterse porque también esto pasa en la política nacional y pasa en los localismos ¿no? También los candidatos favoritos son los que surgen de las estructuras y si vos te querés meter en política en este país tenés que tener o mucha plata o estructura o las dos cosas ¿no? entonces... Ni siquiera con mucha plata fíjate que Sartori si había alguien que tenía plata fue Sartori y estuvo muy lejos del objetivo Pero para mí no... Esteban ¿Le ganó a la arañaga en la interna? ¿Se acuerdan que le ganó a la arañaga en la interna? ¿No marcó mal? Pero no existirá ser senador Ese es el fenómeno de la plata ¿sí? ¿no? Al contrario Es más hoy está por encima de Gandini en las encuestas que Gandini es un tipo que todo el día tuvo la política Pero además no lanzó la candidatura para mí es un fenómeno particular que justamente desafía la idea de que las estructuras digamos sí es verdad que las estructuras pesan pero hay un fenómeno extraño y es un tipo que no dice que va a ser candidato Pero te la desafía en función del poder económico ¿no? No es Sartori sin el poder económico que tiene yo creo que no desafía ninguna estructura Lamentablemente Digo estamos cansados de verlo en nuestros partidos Y el propio Ojeda también está invirtiendo mucho por ejemplo Ojeda también volcó un digamos un artefacto publicitario muy potente en los primeros meses también entre los colorados También hay ahí digamos como un gasto grande Sí De verdad y bueno y lo otro parece el tema de fondo sobre lo de Orsi lo dice la consultora a juzgar por los números parece no haber impactado pero entiendo también que bueno que es un proceso que hay que ver cómo continúa ¿no? a nivel de la justicia pero hoy por hoy está claro que no no parece haber impactado ¿no? Bien a ver volvemos con Esteban que te quedaban más puntas del análisis que hacías de la encuesta simplemente una declaración en esta en esta porque lo mencionaron salió lo del Partido Colorado pero en esta en esta que estamos considerando cifra no incluyó al Partido Colorado pero es cierto lo que señalan no pero es cierto lo que señalan respecto a lo que se venía viendo es la de equipos la que maneja el gran salto que tuvo Andrés Ojeda aparentemente la interna con todas esas salvedades ¿no? que hacen todas las encuestas en el caso del Partido Colorado además Mariana Pomiel explicó que no la incluyeron porque justamente porque no porque no hay una suficiente digamos masa crítica como para poder mostrar números sin márgenes de error enormes no les dan los números en las muestras Esteban Bueno yo voy a tomar una afirmación de Ana Laura porque me parece extremadamente peligrosa yo soy absolutamente cuidadoso con los procesos pero son cuidadosos si lo arman en torno a los procesos a la judicialización de la política y peor todavía a la politización de la justicia cuando se arman estas operaciones es decir vos tres meses de las elecciones vas a esperar tres meses que se defina en la justicia una cosa que todos los días descubrís una nueva mentira absolutamente absurda entre los propios denunciantes y no necesitas hacer un Sherlock Holmes para ir dándote cuenta que es efectivamente una mentira hasta los medios de prensa que en el Uruguay en esto se han portado en general bastante bien muy bien porque han sido digo bastante respetuosos yo creo que efectivamente se fueron dando cuenta políticamente que esto era un operativo y cada día más aparecen datos esto es del país de hoy lo de ayer lo de 40.000 dólares en danza para divulgar a partir de México darle la divulgación te referís al documento este que está simulando con paramilitantes de la campaña de Orsi que se define bueno dice varios puntos tiene una encuesta de nómade como tal y entre otras cosas señala eso que señalas vos Esteban entonces eso yo lo digo porque a ver sea hombre sea mujer o sea trans el que hace una denuncia no hace que el otro sea inmediatamente culpable y tampoco si es mujer ¿no? porque ese mecanismo también que se ha empezado a instalar de que basta que te hagan una denuncia vos tenés que demostrar que sos el inocente esa es la violación más flagrante de un principio democrático vestido a veces de lucha contra el paternalismo todo eso pero esto es mentira esto no tiene nada de paternalismo esto fue un operativo absolutamente deplorable de todo punto de vista yo no necesito qué es lo que va a decir la fiscal ¿ya? y cuánto tiempo se va a tomar cuando todos los días me aparece un dato más y una contradicción más y una demostración más de que es una vergüenza esto y eso es lo que pasó con los ciudadanos los ciudadanos no le y miren que digo de una u otra manera estuvo en el candelero durante muchos días y sin embargo no pasó nada mientras en otras encuestas había movimientos digamos geológicos falsos yo cuando me dicen que de una encuesta a otra se movieron 180 mil opiniones en una en una elección interna algo está muy mal algo está muy mal entonces yo creo que lo que se está demostrando es cuáles son las grandes líneas hay otro dato que considerar delgado bajó 10 puntos no estuvo en ningún escándalo no pasó ninguna de cosas y bajó 10 puntos en la interna está lejos todavía sí efectivamente pero y tiene aparato sí hay cifra señala que había tenido un crecimiento muy fuerte en febrero y lo asocia como más a las actividades que había estado llevando a cabo en febrero que fue como un reimpulso de su candidatura y demás Delgado tiene una digamos una sola fuerza importante basta que uno lo escuche que es la calle quiere decir hoy la fuerza más importante por riesgo del partido nacional es la calle que tiene y mantiene niveles de apoyo muy superior a lo que uno podría esperar de acuerdo como va la situación del país y quiero decir esto yo quiero ver cuánto se mete la calle con el favorcito que le hicieron con el plebiscito se va a meter pero la calle quiere ser electo en el 30 que la calle quiere las próximas elecciones y la calle va a priorizar todo lo que apunte a su objetivo así que quiero decir si se arrimara un poco más Raffo la cosa cambiaría radicalmente tiene mucho más aparato obviamente destruyeron el herrerismo la 71 la golpearon muy duro muy duro pero yo creo que efectivamente los cambios no hay que mirar solo el frente amplio y también quiero decir que Orsi se consolida y yo me echo la pregunta de por qué y hay un conjunto de motivos sólidos no es solo con aparato en la encuesta en la votación interna por eso no está ganada la votación interna por Orsi hay que ganarla porque vota el cuarenta y pico por ciento de los uruguayos pero del punto de vista de la encuesta que cubre el 100% del electorado Orsi tiene determinados motivos uno de ellos es haber sido y ser el intendente del país con mayor saldo positivo durante los últimos seis meses eso que no se menciona porque parece que todo es artilugio él tiene 50% de apoyo positivo 69 a 19 y eso pesa muchísimo y además porque sería el primer presidente democrático elegido que nació en el interior y se hizo en el interior del país y bueno eso tiene también su significado a ver los demás dale por una alusión voy a contestar es difícil porque además Esteban dice 50 cosas al mismo tiempo entonces es complicado contestarle todas yo entiendo que digamos yo creo que no se repiten determinadas cosas sin pruebas entiendo que determinada gente esté convencida que hay una operación y tal vez la exista pero yo no vi pruebas entonces a mí me cuesta mucho decir que es obvio que hay una operación muchas de las cosas que se han manejado en los últimos días son incorrectas son dudosas por ejemplo es imposible que una campaña electoral que el candidato de una campaña electoral en el Uruguay o si o ninguno o cualquier otro o el enemigo o quien sea gaste 40.000 dólares por hora o sea me río de janeiro de verdad no no es verdad o sea no hay ese volumen de gasto entonces por empezar ahí hay algo que hace un ruido bárbaro porque no estamos en México dos la existencia de menciones de cuentas mexicanas no afectó el tránsito de el tema este digamos lo explico brevemente para que se entienda para qué se usan cuentas bots o trolls en una campaña electoral muchas veces para instalar un tema en la opinión pública para que los medios lo levanten en este caso no era necesario porque una figura como Romina Celeste papaso había hecho un video y había generado que medios tradicionales levantaran la noticia entonces no es necesario no se necesita entonces si existieron no en términos yo te escuché Esteban yo te escuché en términos de cómo circula la información no le hubiera movido la aguja o sea se repite y se repite lo de los trolls mexicanos pero en realidad los medios el problema acá es que Orsi no tuvo más remedio que salir a contestar porque primero un medio tradicional como Monteocom hizo una nota y entonces generó un estado de situación pública que hace que un candidato tenga que salir y eso es una decisión de un medio tradicional y no tiene que ver con los trolls mexicanos porque no tomó la decisión por los trolls mexicanos que eventualmente pudieron existir que tengo mis dudas además y un poquito del tema C y además porque digamos no modifica para nada la circulación de la información pero además agreguemos a esto que muchas de las menciones que están tomando esos sistemas para medir la supuesta involucramiento de los trolls mexicanos lo que toman es el uso y expresión de Frente Amplio Frente Amplio es el nombre de la agrupación de una serie de grupos políticos que en México apoyaron al actual presidente apoyan hay campaña electoral también entonces ojo porque a veces cuando vos vivís y me ha pasado y le ha pasado a mucha gente que trabaja en estas cosas cuando vos vivís en un país muy chiquito las tendencias en redes son muy difíciles de medir y se te meten las tendencias de otros países se te mete información de otros países si usás las mismas palabras el mismo nombre las mismas expresiones te hace un ruido grande en términos de medición entonces también puede haber pasado eso igual insisto en este caso puntual el punto es que primero hubo un medio de comunicación tradicional que hizo una cobertura y después hubo una denuncia policial entonces no hay mucho margen ahí para que un medio de comunicación después de una denuncia policial no haga una nota entonces yo lo que creo es que si hay un convencimiento grande de que esto es una campaña y puede ser y puede ser una campaña social pero entonces hay que conseguir pruebas porque del otro lado podemos decir lo que podemos decir pero hay una persona que fue a una comisaría e hizo una denuncia entonces diez años después perdón Esteban pero eso no te invalida hay un montón de mujeres que son víctimas niñas que fueron abusadas de niñas de chicas y denuncian de grandes niños lo mismo no te invalida diez años después eso no es un argumento tampoco es un argumento la hora en la que hizo la denuncia una persona que trabaja esa hora digamos se han manejado cosas que no de verdad si tienen pruebas Tampoco que una una dice una una fecha de dos meses y otra que dice que la semana anterior que no haya coincidencia en absoluto ahí estamos haciendo referencia para que la gente entienda lo que dice Romina Celeste y lo que ha comentado la denunciante pero a todo esto estábamos discutiendo la encuesta de cifras ¿se acuerdan? a ver Cecilia volvemos termino con una idea sobre esto después a mí lo que me parece respecto de voy a cambiar de deje de esto que hablaban de los aparatos es que sí que son importantes pero sobre todo sobre todo es que hay mucha gente que en estas encuestas dice que va a votar lo dice la propia encuesta ¿no? pero hay mucha gente que dice que va a votar porque cree efectivamente que va a ir a votar no porque mienta porque cree que va a ir a votar pero después no va porque 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 las circunstancias cambian porque son las vacaciones de julio porque le salió un viaje porque salió el sol porque llueve por lo que sea entonces también estamos trabajando en un territorio súper irregular y extraño donde no siempre aunque existan diferencias grandes entre los candidatos no siempre la gente que no va a votar por circunstancias y la gente que seguro seguro va es igual ¿no? o sea tiene las mismas características o tiene la misma inclinación eso se veía en las anteriores ahora se ve menos en ciertos movimientos entre las diferencias entre COSE y y ORSI por ejemplo pero ahora digamos no se ve tan claramente pero no necesariamente los que dejan de votar son representaciones proporcionales del reparto de los votos sino que pueden pegarle más directamente a un candidato y no a otro bien Cecilia ahora sí yo voy a volver a la encuesta también porque no me referí en nada al partido nacional y quería referirme ahora pero antes quiero decir que desde mi punto de vista y mi humilde conocimiento histórico el primer presidente uruguayo que fue del interior del país fue Baltasar Blum que nació en Artiga y a Don Salto digo por lo que dijo Esteban de Orsi y continuando con el análisis de lo de cifra de la encuesta lo que quería manifestar es que desde el punto de vista que yo veo el partido nacional es el único que no va a poder cambiar su interna su interna desde mi opinión está definida porque tiene una gran diferencia porque además esa diferencia también tiene un sustrato de aparato importante a favor de Delgado y eso para mí es una interna que en realidad ya no tiene competencia hoy en 90 y pocos días que faltan para la elección interna del 30 de junio es una interna que está definida no así desde mi punto de vista la interna del Frente Amplio porque creo que la interna del Frente Amplio como va a depender de muchísimos factores me parece que se va a tener que jugar hasta el último día es más hasta el día de la elección por más que hoy uno mira las encuestas y cosas esté muy abajo respecto a Orsi en cuanto al puntaje yo creo que la estructura y sobre todo el Partido Comunista con una estructura que ha crecido muchísimo en este último periodo en el Uruguay y por lo menos acá en Salto Seguro creo que en Montevideo y en la zona metropolitana pasa lo mismo es una estructura militante es una estructura fuerte que se enfrenta con una estructura militante del MPP pero que en definitiva no sé cómo irá esa competencia hasta el final del día yo mirándolo de afuera no vería una diferencia tan grande entre Orsi y Cose hoy en día en lo que pueda ser el resultado de esa elección diría que todavía hay un final de bandera abierta y no en el Partido Nacional que el Partido Nacional ya tiene un final decidido y el precandidato presidenciable que es Delgado seguramente va a ser el candidato a presidente del Partido Nacional A ver Diego sobre eso Sí también a ver yo creo que sí que las internas del Partido Nacional están muy claras la 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 supremacía obviamente de la candidatura de Delgado los porcentajes que manejan todas las encuestas más allá de como decía Esteban que bajó algunos puntos en algunas mediciones yo confieso que también se me entreveran un poco los datos de la descifra con otras que he leído por ahí pero está es verdad además se 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 ve también que es el candidato que tiene la estructura suficiente digo tiene 12 13 intendentes de los 15 intendentes que tiene el Partido Nacional 12 o 13 ya están apoyando la candidatura de Delgado eso no deja ser importante obviamente además yo creo que es justamente quien más representa y es cierto es un activo que lo va a utilizar en campaña lo que sea Esteban representa obviamente una continuidad con cambios como es parte de su de su eslogan del gobierno de la calle que tiene una popularidad enorme y que aunque Esteban no lo comprenda se explica por bueno porque hay una valoración positiva de muchos logros del gobierno y de lo que se ha hecho se pone en valor la gestión yo creo que sí no obstante lo que sí hay una un segundo nivel de competencia en la interna porque por más que la interna uno pueda decir no esto ya está ya está jugada la interna pero hay una correlación interna después de fuerzas también de las listas al Senado de los sectores de las estructuras que compiten entre sí por eso también claman porque la gente vaya a votar no digan ya está todo cocinado para qué falta todavía la interna interna y las candidaturas a la intendencia porque ahí también es donde Delgado tiene la estructura bueno yo decía en los intendentes y también tracciona exactamente las candidaturas a la intendencia que se juegan en esta interna por más que el intendente se lo elige en mayo del 2025 pero para ser candidato en mayo del 2025 hay que pasar esta interna y lo otro que respecto a la del frente me parece tengo la sensación de que en el caso de COSE hay mucho más margen para crecer aún que lo que tiene Orsi porque COSI me da la sensación que recién está empezando a recorrer el interior ese interior donde bien dijo Mujica no la banca bueno pero lo está empezando a recorrer y yo no sé cuánto no tiene para cosechar ahí ah dejó dejó picando dejó en suspenso tenés algo más para agregar al respecto o no te quedás por ahí no no es que me parece que hay algo sabe un terreno para crecer digamos algo sabe desde el interior sabe cosas ya venimos enseguida con otro tema aquí en la tertulia ¿Qué es lo que se llama? Gracias por ver el video.